Está temblando muy fuerte, sigue temblando muy fuerte, no para chicos, está tremendo esto Está visto al aire, esto es en vivo, tenés un estándar con el tema de temblor, no para, no para Quedémonos quietitos porque, no para chicos, no te asustes, no nos asustemos porque es peor y está muy fuerte No, no está parando y tengo miedo, esto es al aire, estamos en vivo Quedate quieta Dios mío, que largo Chicos, esto está Qué raro es esto No, no para chicos, vamos a, tengo los faroles arriba, así que vamos a salir Vení Lola Perdón, esto es en vivo, Flavio, por favor Qué bravo Flavio Vamos Chicos, no para Vamos, no, porque esto no para Vamos, vamos, vamos Guadalupe, venga Vamos Ay Dios mío